Papá venía de un origen muy humilde y a él nunca se le olvidó de dónde venía. Gran estadista, nos deja un cúmulo de conquistas sociales en beneficio de los y de las trabajadoras de nuestro país. Me tocó un momento muy difícil y sin embargo su liderazgo, su visión, la humildad que siempre tuvo y un equipo de primer nivel permitió que Costa Rica volviera a recuperar la senda del crecimiento. Siempre preocupado por la equidad, siempre preocupado por que los trabajadores y trabajadoras tuvieran beneficios colectivos. Sin duda, mucho dolor, mucha tristeza en nuestra familia y más allá. Luis Alberto era un personaje queridísimo por los costalicenses. A pesar de que desde hace tiempos tiene un protagonismo muy bajo en la política, el pueblo lo sigue recordando con mucho cariño, lo siguió recordando con mucho cariño. Hay muchos jóvenes que obviamente no lo tienen presente y no vivieron la época en que él fue presidente, pero los que sí la vivimos lo recordamos como un presidente humilde, como un presidente cercano a la gente, como un presidente que tuvo una gran sabiduría.